Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la descansificación. Hoy en día es un problema bastante severo, sobre todo en las mujeres. Bueno, ¿a qué se deben? Tenemos que indagar. Lo que es, realmente es una deficiencia, ¿no? O pérdida de calcio en nuestros huesos, en nuestros dientes. Estamos perdiendo calcio. Eso es descalcificación. Es lo que llamamos también osteoporosis. También le llamamos osteopenia cuando no es tan severo. Sin embargo, una vez que estamos perdiendo minerales, realmente tenemos que recuperarlos, porque ya después se avecinan diversos problemas bastante serios, como fracturas en vértebras, en cadera también, y otras más, más alteraciones, más complicaciones. Lo mejor es empezar a ubicar, si es que nosotros tenemos pérdida de calcio, bueno, para recuperarlo. Bueno, finalmente es un mineral. Este mineral, pues, se requiere que esté presente en nuestro organismo, principalmente en los huesos. ¿Dónde encontrarlo? Pues de una fuente natural, claro. De las plantas. Siempre hacemos hincapié en que la mejor fuente, pues, es en las plantas. Sabemos que también hay, digamos, en el mármol. De hecho, es un calcio que generalmente es muy comercial para ingerirse. Pero si se fijan, pues, el mármol, se aprovechará algo, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que se acumula en partes donde no deseamos tener protuberancias, como por ejemplo el espolón calcáneo. Ahí sí molesta bastante, ¿no? Esa protuberancia, pues, es una dificultad. Entonces la persona puede tener al mismo tiempo un excedente de calcio en ciertas regiones de su organismo, por ejemplo, tener piedras, tener piedras en el hígado, en el riñón. O bien ya la vesícula lista para salir, pero que a veces no quieren salir, que por lo tanto genera una gran dificultad. Y, sin embargo, en los huesos no hay. ¿A qué se deberá? Si estamos diciendo que en algunas partes del cuerpo, pues, están algunos depósitos indeseables, que no hacen falta ahí. Bueno, pues, se debe a que no es absorbible, no es aprovechable. No pasó por el organismo de una planta. Ahí lo hace aprovechable para nosotros. Lo absorbe de las rocas, de las piedras, del subsuelo, del sustrato. Lo transforma. Aprovecha una parte y otra parte. La guarda en sus raíces. Si nosotros utilizamos las raíces de las plantas, vamos a encontrar minerales muy aprovechables. No solamente en la comida, ¿no? Lo que es para ingredientes culinarios. No solamente en las plantas, sino también en las plantas. Y hay algunas plantas que tienen una alta concentración de calcio suficiente para abastecer nuestro cuerpo que está disminuido en calcio. Y bueno, lo que hacemos exactamente. Tomar plantas. Utilizar cocimientos. Para que de esta manera pase a nuestro cuerpo y de esta manera también sea absorbido eficientemente. Y llegue a donde necesitamos que llegue. A las células óseas. A los dientes también. A las uñas, al cabello. Donde se requiere el calcio. Bueno, entonces. Nuestros huesos porosos. Eso es descalcificación. Se van debilitando poco a poco. La situación es que eso facilita la rotura. O sea, lo que llamamos fractura, pues se rompen los huesos. Entonces, habrá que ver las causas, ¿no? Para atenderlas y suprimirlas. Definitivamente alejarnos del riesgo. Tiene que ver con el estilo de vida. ¿Qué adicciones tenemos? Tomamos mucho refresco. Descalcifica, ¿eh? Porque tiene ácido fosfórico. Que se roba el calcio de los huesos. Otras sustancias también, como cafeína. Algunos, bueno, algunas bebidas. Eso también afecta, ¿no? Azúcar, sal. En exceso. Fuera de los requerimientos. Bueno, en el caso de la sal, se requiere algo. Del azúcar, pues no se requiere. Y la consumimos en demasía. Y decimos, bueno, no hay que consumir mucho dulce porque salen caries en los dientes. De esos pequeños hoyuelos que, pues se entiende que se debilitó el diente, ¿no? Y así hizo un cráter ahí. Pero bueno, vamos al punto, ¿no? No hay calcio, por lo tanto no hay dureza, por lo tanto está frágil el diente. Y con cualquier cosita, pues ya se ha orado el diente. La muela. Pero eso ya es descalcificación. O sea, lo que tenemos que decir es que no hay que consumir azúcares en exceso porque descalcifican. Vemos los dientes, pero también así como vemos los dientes están los huesos fragilizados por osos. Se pueden romper con facilidad. También tenemos que huir del sedentarismo. O sea, al estar quietos, ¿no? Tumbados ahí en el sillón. Sin hacer ningún ejercicio, ningún movimiento que haga que los huesos endurezcan. Cuando los astronautas van al espacio, ya ven que andan flotando, ¿no? Hay ingravidez en el espacio. O sea, no se paran sobre algo sólido, como aquí en Tierra, ¿no? Eso ejercita el estar caminando sintiendo la fuerza de atracción de la gravedad. Aquí en el planeta no hay problema. Solamente que no nos movamos, pues ahí está el problema. Bueno, decía yo, los astronautas cuando llegan a Tierra tienen problemas con sus huesos porque se mantuvieron flotando. Exactamente. La alimentación, pues desde luego, fue antinatural, ni se diga. Pues todo eso es lo que hace que finalmente sea un problema bastante severo. Tienen que pasar en cuarentena para que se recuperen y solamente sus huesos estén fuertes. Y ya utilizan algunos recursos, ¿no? Como superalimentos, como la macá, como la espirulina, como, bueno, varias plantas que conocemos y varios suplementos que también utilizamos aquí en nuestro día a día. No necesitamos ser astronautas. Bueno, platicaba esto porque sí es importante saber que esas condiciones a veces las adoptamos aquí en Tierra. No comemos bien, no hacemos nada, no hacemos ejercicio, no caminamos. Bueno, eso nos daña, ¿no? Finalmente los huesos van a resentir bastante. Bueno, hay que cuidar nuestros huesos. Si no puede aparecer descansificación, o sea, osteoporosis. Puede haber antecedentes familiares, claro. Pero, bueno, no es una sentencia. Sin embargo, sí hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Entonces, pues hay que fortalecerlos más por si hay alguna carga genética. En el cuerpo, pues hay que disminuir la grasa corporal. También entonces hay que disminuirla en el plato, en el platillo, ¿no? Lo que comemos. Porque si de por sí estamos con los huesos muy fragilizados, y un sobrepeso, pues rompe los huesos, ¿no? La gente se queja de que lo deben las rodillas, los ligamentos, los tendones. Que le falta fuerza en las piernas. Y, bueno, cuando se pregunta el peso, entonces resulta que hay sobrepeso. Puede haber, entonces, fractura mientras más sobrepeso se tenga cuando se tiene fragilidad en los huesos. Bien. En las mujeres menopáusicas, habrá que comentarlo, ¿verdad? Es penoso. Pero tiene menos cantidades de estrógenos mínimas, ¿no? Eso hace que disminuya la masa ósea. Hay que utilizar plantas también. Que llamamos estrogénicas, ¿no? Van a ayudarnos en esos casos de que la mujer tiene menopausia, pues para que los huesos no se reblandezcan, ¿no? La masa corporal en sí disminuye. Entonces, la masa ósea también, pues también disminuye. Entonces, pues sí. En nuestra formulación, si hay más de 45 años de edad, pues tendremos que agregar plantas estrogénicas. Ya llevamos la que es propia del problema, ¿no? Que nos faltan minerales. Estas plantas con acción mineralizante y que contengan calcio. También tiene que ver una absorción inadecuada. No solamente tenemos que sospechar de que faltan minerales, sino que también faltan otro tipo de nutrientes. Por lo tanto, hay que agregar a nuestra formulación plantas que son nutritivas, definitivamente. No estamos familiarizados con ellas porque son plantas medicinales, pero mucha gente sí las utiliza rutinariamente cuando siente que hay fragilidad en su organismo de cualquier índole. Bien, entonces ahora sería la siguiente, ¿no? Plantas estrogénicas cuando se tiene más de 45, pero igual se puede agregar, no pasa nada. Son plantas que tienen esa función, ¿no? Se puede utilizar también plantas que regulen hormonalmente a la persona, porque también a veces sucede, ¿no? De que la persona pues tiene disparos hormonales o tiene falta de algunas hormonas. Pues bien, vamos a buscar que las glándulas produzcan la cantidad suficiente y necesaria de algunas hormonas, ¿no? Que se necesitan para que la funcionalidad orgánica esté a plenitud. Entonces ya tenemos otra acción terapéutica más que es la estimulante glandular que va a regular hormonalmente a la persona. De una vez ponemos las dos, ¿verdad? Estimulante glandular y regulador hormonal. Y ya vamos avanzando en nuestra formulación al mismo tiempo que estamos nosotros entendiendo cuál es la situación, ¿no? Bueno, síntomas, bueno, aquí también vamos a entender qué es lo que percibe la persona cuando está descalcificada. Bueno, le duelen las articulaciones, ¿no? Sobre todo la articulación más afectada, pero cuando duele una articulación pues ya están doliendo todas casi. Hay dolor muscular, o sea, nos duele la carne, decimos, ¿no? Hay debilidad en los huesos, bueno, se nota, ¿no? Porque se pueden romper, hay rotura. Y bueno, pues empieza con los dolores, ¿no? A veces inflaman las articulaciones también. Bueno, también hay que tomarlo en cuenta. Hay dolor muscular. La gente se queja, ¿no? Me duelen mucho las piernas, me duelen los muslos, me duele la cadera. Me cuesta trabajo caminar. Muchísimo trabajo subir un escalón. Ahora imagínese una escalera. Subir a la banqueta, incluso cuando vemos en la calle que la gente va cruzando. Pues sí, si no fuera porque ya pusieron en algunas ciudades esas rampitas, la verdad, la persona sufre bastante para subir a la banqueta. Tiene que apoyarse en las rodillas y en alguna persona o en algún bastón. Y lo único que tiene, pues es fragilidad en los huesos, a consecuencia de que no está bien calcificada, bien mineralizada. Bueno, hay atrofia muscular también, ¿eh? Entonces, pues también vamos a utilizar ese recurso, ¿no? Que nos va a permitir recuperar nuevamente la fuerza. Sí, es lo que dice la gente, ¿no? Siento mucha debilidad. Es difícil para mí sostener mi cuerpo. Me canso. Pues apenas camino un poco, ¿no? Bien, entonces, vayamos a las causas nuevamente, ¿no? Los huesos siempre se encuentran en un estado de renovación. Se van desarrollando, ¿verdad? Células nuevas en los huesos. Y bueno, se descomponen los huesos viejos. Cuando uno está joven, bueno, es más veloz. Se descompone lo que ya no funciona. Y la masa ósea va aumentando, va recuperándose. Pero ya con la edad, pues, y la falta de cuidados, este proceso se va ralentizando. Entonces, la mayoría de las personas alcanza su masa ósea máxima a los 30. Media vida, ¿no? A medida que las personas, pues ya, van transitando más edad, van perdiendo masa ósea. Es el momento de suplementarse después de los 30. Bueno, y de alimentarse muy bien, pues, desde siempre, ¿no? Entonces, pues, la probabilidad de desarrollar osteoporosis depende, en gran parte, ¿no? De cuánta masa ósea obtuviste en tu juventud. Porque a veces, pues, ya empezamos mal, ¿no? No ahorramos hueso. Así se dice, ¿no? Entonces, la cuenta está vacía. Y por lo tanto, pasando los 30, y si no hay buena cantidad de hueso, pues, ya empieza uno con pérdidas a perder más. Bueno, las mujeres, ¿no? Son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres. Por lo tanto, pues, es entendible, ¿no? La menstruación, el embarazo, la menopausia, siempre acarrean algunas pérdidas. Por lo tanto, la suplementación es muy importante. Y las plantas, ¿no? Que vamos a utilizar. Vamos a platicar de eso, cómo utilizar las plantas para mineralizar bien nuestro organismo. Para que de esta forma, pues, de cansancio, ¿no? De agotamiento. Que la persona se va curvando de su espalda. Tiene dolores en la espalda precisamente por algunas vértebras que están aplastadas, que están fracturadas. Esa postura encorvada tampoco, ¿no? No habla bien. Y luego que los huesos se rompan mucho más fácil, pues, también no puede ser muy triste y muy postrante. La persona tiene que pasar a veces mucho tiempo en cama. Si se fractura un hueso en la cadera, pues, igual. Imagínense, por lo menos un mes estar ahí postrado. No, mejor. Tomamos nuestras plantas más sencillo y sobre todo, pues, no hay secuela porque en toda fractura después viene la secuela, ¿no? Que les duele con el frío, que les duele en la noche, que les duele, no sé, cuando caminan un poco. Bueno, no. Hay que evitar todo eso. Hay que fortalecerse debidamente los huesos con plantas. A eso vamos. Vamos al corte. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de cómo utilizar plantas para mineralizar el cuerpo. Ya platicamos acerca de la descalcificación cuando no hay resistencia en los huesos, fortaleza, renovación ósea. Sencillamente se van avejentando los huesos si no viene la renovación ósea porque no es provocada, ¿no? La alimentación es suficiente, es incorrecta muchas de las veces. Bueno, también es importante, pues, quitar las adicciones. Hay gente que tiene adicciones a los fármacos, a los refrescos, a fumar, a tomar alcohol, otro tipo de drogas. Bueno, pues eso va disminuyendo la masa ósea, o sea, va fragilizando los huesos. Por lo tanto, tenemos que atender, hacer una corrección en nuestro estilo de vida, pues cambiando lo que nos afecta por actividades, por ese tipo de vida que da mejorías, ¿no? Y que además nos permite estar saludables. Se hace el cambio y ya se compromete la persona para estar saludable, no se compromete para castigarse, sino para estar saludable y eso es un gran beneficio increíble. Bueno, vamos a ver qué planta vamos a utilizar. Ya mencionamos algunas acciones terapéuticas que deben de estar en la planta que vamos a elegir. Es una raíz, primero que nada, debe ser una raíz que tenga suficiente mineral, ¿no? En este caso, calcio y otros más que pueden estar haciendo falta, pero es bueno tener ya el que tenemos ubicado que se requiere ya urgente. Bueno, rapóntico es una planta que se utiliza en la medicina tradicional china desde hace siglos, por lo menos hace 5.000 años, imagínense. Se utiliza pues para cuando hay inflamación intestinal, porque en este caso siempre se sospecha de que la persona está inflamada del intestino, que por lo tanto tiene incorrección en la absorción de nutrientes. y si lo notamos porque cuando preguntamos al paciente siempre nos refiere que tiene gastritis, que tiene colitis, gastroenteritis, bueno, astesofagitis o aftas en la boca. Eso significa pues que definitivamente en esas circunstancias no puede absorber. Si aparte tiene alguna úlcera que está sangrando, que está quitando componentes sanguíneos importantes, que está empobreciendo la sangre, bueno, entonces utilizamos esta planta rapóntico. Es aperitiva, también recupera a la persona un apetito natural, normal. Aparte desinflama, ¿no? A veces la persona tiene estreñimiento crónico. Le ayuda suavemente. Es un laxante suave, pero más que nada es un tónico. Esto es importante porque una planta que tonifica, desde luego que le hace mucho bien a los órganos internos. No solamente tonifica el tubo digestivo, las mucosas, buscando su recuperación, que se ha erosionado ya la mucosa, bueno, también la recupera. Pero así mismo tonifica nuestro hígado. Nuestros riñones también los tonifica. Es muy importante porque así tenemos más fortaleza. Incluso, ¿verdad? Si la persona tiene alguna infección o alguna bacteria que se ha demostrado difícil de erradicar, con esta planta ya podemos decir que le damos la despedida a esa bacteria que ha causado tanto perjuicio, ¿no? O si son parásitos también, los elimina, los saca del cuerpo. Y bueno, también es importante, ¿no? Que nos proveigan contra los cálculos o que bien los desbarate, los cálculos vesiculares, los cálculos renales, ambos, los elimina bien, sin problema. Eso permite que fluya bien la viris en el caso de los cálculos del sistema patobiliar, pues permite que la viris pues actúe sobre las grasas, las desgriegue, la alimentación pues tenga buena digestión, tenga buen proceso, tenga buen fin. Todo esto es importante, ¿no? Pero más acerca de esta planta nos va a platicar. Si no hay, si no hay que estar con nosotros, adelante, bienvenido y te escuchamos. Gracias Rodrigo por la invitación. Rapón tico es una planta muy estudiada en la medicina tradicional china, en donde se utiliza de manera muy efectiva en contra de la constipación, el estreñimiento, la suciedad que se estanca en el intestino. La persona siempre se siente incómoda, con mucho gas intestinal, el abdomen muy inflamado, dolores o cólicos después de comer, en ocasiones aunque no coma, se siente esa molestia, dolor, incomodidad y el no poder obrar con naturalidad le trae más complicaciones. La persona se tarda mucho tiempo en el baño, le toma mucho esfuerzo poder obrar y por eso se presentan sangrados rectales, hemorroides y una inflamación que no le permite sentarse, estar cómodo, estar tranquilo. No tenemos que soportar ese tipo de padecimientos para nada, más cuando tenemos plantas poderosas que pueden atenderlo, como el rapóntico, excelente para vaciar el intestino, limpiar, regenerar, tonificar. La acción antiflogística favorece de manera rápida la desinflamación de esas molestias hemorroides, detienen el sangrado, el flujo, la comezón, el ardor, toda molestia para que ya no tenga esa preocupación, esa incomodidad. También cuando la digestión en general es muy pesada, hay mucho calor, ardor, quemazón en el estómago, en el esófago, todo el tubo digestivo en general, si lo queremos limpiar, lo queremos atender muy bien, lo vamos a hacer con rapóntico, tomando un cocimiento, un litro al día y así vamos a aprovechar también otras acciones que tiene, acción cicatrizante, es muy bueno para cicatrizar, cuando existe el riesgo de presentar úlceras de cualquier tipo, pero aquí por ejemplo, úlceras en el sistema digestivo, la úlcera gástica, la úlcera péptica, pues vamos a tomar rapóntico para que logren cicatrizar y quitar los terribles dolores porque son dolores muy fuertes que la persona se dobla, decimos vulgarmente, detiene sus actividades, su labor porque el dolor es intenso. Bueno, tome rapóntico, en úlceras varicosas también es de gran utilidad, el rapóntico mejora bastante la circulación, es muy bueno para la circulación y esto es importante para que una úlcera varicosa cicatrice, deje de supurar, deje de sudar que decimos vulgarmente porque si no, de esa manera nunca va a lograr cicatrizar, si la persona soporta la úlcera durante meses o durante años, tampoco debemos de hacer eso, tenemos que tomar rapóntico y así aprovechamos que a la par estamos atendiendo problema de várices, esa comezón, ardor en los pies, el adormecimiento de las manos, la falta de memoria también, todo eso es por falta de circulación de la sangre, no se oxigena el cerebro, entonces es de gran ayuda en esos pacientes tomar rapóntico y a quien les beneficia mucho es a la persona que es hipertensa, a esa persona enferma cardíaca, bueno, rapóntico reduce la tensión arterial, le aporta fuerza al corazón, a ese corazón grande, agrandado y permite un ritmo cardíaco controlado, la persona que sufre de arritmia cardíaca siente que el corazón late más rápido, late más fuerte, como un tambor que no logran controlar en el pecho o al contrario, siente hembradicardia, el latido es más lento, la persona se espanta, verdad, porque no siente el corazón, dice, y además como es su actuar, siempre es muy aletargado, muy lento, muy pausado, no piensa, no razona, la persona no tiene deseo de hacer nada, le falta esa vitalidad, hay que aportársela con rapóntico, reduce la tensión arterial, también controla ese latido cardíaco y sobre todo en el corazón crecido, ese músculo que ya está muy elongado, muy flácido, muy débil, hay que aportarle fuerza al corazón y más en la persona que ya tuvo algún accidente cardíaco, un infarto, tiene ese antecedente, tiene el riesgo de padecer otro problema cardíaco, bueno, protege bastante el corazón, el rapóntico. Es una planta que además de limpiar la sangre, limpiar el intestino que con eso ya ganamos bastante, limpia también el hígado, fíjese, entonces está limpiando donde es la fábrica de hormonas que es el hígado, donde se van a transportar los nutrientes, verdad, y se van a llevar las toxinas afuera del cuerpo que es la sangre y el intestino que es importantísimo para absorber los nutrientes que estamos consumiendo de manera eficaz, pero también para eliminar aquellos residuos que ya no necesitamos y que si nosotros los vamos a guardar, los estamos estancando, van a trabajar ya como una toxina, como un veneno, entonces es una planta excelente para limpieza y el correcto aprovechamiento de todos los nutrientes de nuestro cuerpo, además, que aporta mucha vitalidad y esa limpieza, esa nutrición, esa vitalidad se refleja en la piel, la piel más limpia, más lozana, sin manchas, pero también con más tono, elasticidad, adiós arrugas, el cabello se deja de caer, las uñas se hacen más resistentes y la mirada se limpia, la mirada de la persona, uno ve a esa persona a los ojos e inmediatamente el cuerpo lo intuye, es una persona saludable, pero es saludable porque está limpia por dentro y está aprovechando correctamente los nutrientes y tonificando corazón, tonificando hígado, tonificando los intestinos, la persona, aparte de verse bien, se siente muy bien y eso le permite tener mucha energía todo el día, pero además le permite un descanso correcto, un descanso profundo por las noches que son el tiempo donde el cuerpo aprovecha para regenerarse, para recargar pila, recargar batería y con eso amanecemos siempre muy de buenas, quitamos los corajes, quitamos las preocupaciones durante esos periodos de sueño y eso también aporta una salud mental estupenda. Regresamos contigo, Rodrigo. Pausa, corte, regresamos. Bien, continuamos. Cuando usted requiera una fórmula, le pedimos de favor que nos dé un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue con prontitud. Nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted la visualice o bien para que usted la envíe a un amigo o bueno, también puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para su amigo. Bueno, para visitar la página la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o bien por Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bueno, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Colmesones a una cuadra de la Farmacia París al teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda autorizada en el Pasaje Catedral de la Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Centro de Asesoría Bolivia en Tlalnepantla Estado de México Calle Zahuatl número 224 primer piso en Tlalnepantla Centro el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Irma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Horrera En Zumpango también tiene autorizada Zumpango Estado de México Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minejo José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono Anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en Cuauhtitlán Tienda en Cuauhtitlán de Romero Rubio Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán Anotamos el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Centro de Asesoría Arbolaria en Pachuca Hidalgo calle Vuelva Rojo Gómez muro 111 Colonial de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono lo anotamos para informes 771 719 97 90 771 719 97 90 en Circunvalación tienda autorizada Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Corea Merced Valbuena entre Adolfo Rion y Juan Cuamatzin a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Anotamos el teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 en Culhuacán Avenida Tláhuac 3632 interior a 103 por la de Culhuacán justo salida del metro Estación Culhuacán delegación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 56 32 92 58 55 56 56 32 92 92 58 esta sucursal en apoyo a la dificultad de desplazamiento ocasionada por la suspensión del servicio de la luna 12 del metro pues entrega a domicilio atiende vía telefónica y entrega las fórmulas o el reabastecimiento de la fórmula directamente a domicilio sin cargo adicional sin pagar más bueno ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula pues claro es para las personas que pues sus huesos verdad están cursando ya con osteopenia con osteoporosis o bien o quieren cursar claro prevenir no claro es importante se gasta mucho menos esfuerzo mucho menos economía bien descalcificación entonces es disminución de la masa ósea mayor riesgo de caídas y fracturas de cadera dolor de la articulación afectada claro hay dolor muscular debilidad de los huesos y rotura de ellos dolor de espalda puede ser provocado por una vértebra fracturada o aplastada a veces cursa asintomático pérdida de estatura con el tiempo decimos nos vamos achaparrando una postura encorvada un hueso que se rompe mucho más fácilmente de lo esperado significa pues que ya estamos con descalcificación hagamos la fórmula lleva lo siguiente zarzaparilla negra crameria té verde rosa de castilla sábila rapóntico nuevamente zarzaparilla negra crameria té verde rosa de castilla sábila rapóntico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora cápsulas levadura de cerveza astrágalo mango africano aceites de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez esta última aceites de tiburón salmón salmón y vitamina E bien nuevamente menciono todas levadura de cerveza astrágalo mango africano aceites de tiburón salmón y vitamina E esas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento o el suplemento del día este para coayuvar con la formulación o bien se puede tomar de manera independiente para fortalecer los huesos sistema inmune claro muy importante sistema digestivo básicamente para reforzar nuestras defensas y estar más preparados para evitar la infección aprovechando las ventajas que tiene nuestro cuerpo de pues defendernos pues utilizamos el elixir que lleva calcio de coral ortiga y vitamina D3 elixir con calcio de coral ortiga vitamina D3 clave 18-11 vamos a tomar un vasito dosificador a levantarnos y otro antes de acostarnos diariamente dos veces al día vasito dosificador a levantarnos y antes de acostarnos vasito dosificador nuevamente ya con esto fortalecemos bastante nuestro organismo nuestro sistema inmune que es muy importante bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica le hablamos fórmulas con gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? con la señora reina Ramírez Bravo bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? yo sufro de bueno de mareos si mareos este como una ansiedad tiene el pecho si bueno supuestamente son mis nervios y mucho ardor en todo el cuerpo ardor ¿sí? ¿qué más? desde la nuca hasta los pies me duerta mucho y este y luego este me dijeron que tengo mi colon irritado si y eso porque me dio esos esos en hemorroides algo así también si ¿qué edad tienes? yo tengo 45 años si 45 años ¿cuánto pesas? este pues estoy pesando 64 si y tu estatura ¿cuánto mide de estatura? ¿cuál es tu talla? 158 bueno vamos a elaborar la fórmula entonces para que te recuperes pronto bien entonces voy a irla mencionando y y es exactamente para lo que tú necesitas que se resuelva bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos 5 llagas hierba del pollo semilla de uva estandarizada hierba hierba del pasmo fue lo siguiente entonces 5 llagas hierba del pollo semilla de uva estandarizada treba el rojo alfalfa bastarda hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos melatonina linaza con omega 3 y vitamina C viene junto ¿no? aceite de linaza linaza omega 3 y vitamina C bien sábila y olivo chlorela entonces fue lo siguiente melatonina aceite de linaza omega 3 y vitamina C sábila y olivo chlorela una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Fernando Ortega a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor me dieron el sábado me dieron dos vértigos muy fuertes fuertes y desgraciadamente no puedo andar así porque me caigo sí casi le oigo muy lejos bueno si te escucho bien no te preocupes ¿qué más tienes? 80 años 80 años sí sí ¿cuánto pesas? 79 sí mido 1 64 bueno ¿qué más tienes? aparte de esto pues no me hicieron estudios no tengo colesterol bueno estoy en los límites tengo los ciclicerios sí están un poco altos tengo una infección en un riñón y me está creciendo la próstata pero no sé qué cosa puede hacer del vértigo así que me me siento mareado sí vamos a atenderlo no te preocupes por eso eso es lo que sí podría ser los triglicéridos pero igual tenemos que atender tenemos que reducir la cantidad de triglicéridos y me tomé que tengo aquí este gurma sí y con ese se me bajó un poco la presión bueno ¿tu presión cómo era? era de 70 ah no la presión ese día fue de 235 a 137 eso pudo haber detonado los vértigos ¿perdón? eso pudo haber detonado los vértigos pues bien sabe porque primero me acosté y sentí el vértigo muy fuerte y luego hasta temblaba mucho sí bueno hago la fórmula no te preocupes utilizamos lo siguiente utilizamos ají en jibre magnolia japonesa acollo morado utilizamos toronjiles vamos a utilizar valeriana amarilla jazmín España fue lo siguiente ají en jibre magnolia japonesa acollo morado toronjiles valeriana amarilla jazmín España mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento suplementos utilizamos lo siguiente jalear real con vitamina B1 jalear real con vitamina B1 polen de flores aceite de semilla de uva alcarabea fue así entonces jalear real con vitamina B1 polen de flores semilla de uva pero en aceite aceite de semilla de uva en toncería alcarabea estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? este buenos días doctor buenos días ¿con quién hablo? este con Esperanza viene Esperanza adelante te escucho si la fórmula es para mi tío él se llama Hilario Ruiz Ramírez ¿qué edad tiene? este tiene 62 años doctor ¿cuánto pesa? pesa ¿cuánto pesa? este la última vez que se pesó pesaba 60 kilos ¿sí? ¿qué le sucede? ¿qué tiene? este lo que le sucede es que le duele acá la parte de la nuca dolor en la nuca sí ajá este tiene cansancio y dolor en sus piernas sí este también tiene otro padecimiento del estómago ¿qué tiene en el estómago? este le da un como torso y dice que le dan ganas de ir al baño pero en lugar de hacer del baño lo que hace es así como espumita blanca ah bueno obra con espuma ajá ¿qué más? este eso es todo doctor ¿cuando obra así con espuma es obra aguado? este sí ah bueno ¿desde cuándo tiene eso? ya lo ha padecido desde hace bastante el doctor le dio este medicamento pero no no se compuso y entonces por eso fue el que le habló una forma sí está bien con gusto vamos a hacer la fórmula para él lleva lo siguiente anotamos lleva San Nicolás del Monte palo de sol pata de león enebro boldina salvia dulce fue así San Nicolás del Monte palo de sol pata de león enebro boldina salvia dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar como agua de uso ahora cápsulas cápsulas de propóleo de espirulina beta caroteno con vitamina A borraja con prímula menciono otra vez propóleo espirulina beta caroteno con vitamina A borraja con prímula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien amigo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Confucio dijo así si estuvieras planeando el futuro por un año planteen una semilla para 10 años planteen un árbol mas si planean para 100 años educan a los niños hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud